Si digo que te quiero es porque quiero que me quieras Cuando dices que me quieres yo te quiero porque es lo que quiero Estoy pensando que te quiero Si digo que te quiero es porque quiero que me quieras Cuando dices que me quieres yo te quiero porque es lo que quiero Y te miro porque miras pero no me miras Y te miro y te digo lo que digo cuando yo te digo Soy Tú puedes herirme Y te miro porque miras pero no me miras Soy